El terremoto de Haití hace ya mucho tiempo que empezó a temblar aquella tierra y que estaba para caerse. Los que hemos tenido la suerte de haber ido antes a Haití antes del terremoto, te voy a decir una cosa, hay muchos barrios en Haití, en Puerto Príncipe, que tú vas y los ves exactamente iguales y ves el mismo movimiento de gente al cabo de un par de semanas que había normalmente, la gente comprando, vendiendo, ellos siempre están comprando y vendiendo, todos tienen allí su telita con su compraventa que ellos tienen y ellos enseguida sobreviven a cualquier dificultad. El terremoto fue una pauta de choque que era lo que faltaba. De por sí aquello dice que perro flaco todos son pulgas, eso es lo que le faltaba, un terremoto que empezó a mover la tierra. Nosotros a 100, 100 y poco kilómetros o 90, no sé cuánto estaremos, de Puerto Príncipe notamos aquel temblor y aquello temblaba y que veíamos como la gente, a mí eso siempre lo tengo en la cabeza, como veía que la gente cogía y del miedo de que les daban como mareos se tumbaban en el suelo, allí pero lejos de Puerto Príncipe, porque se movió, incluso en la parroquia y en la escuela se abrieron algunas rajas, algunas grietas. El gran problema del terremoto fue a continuación, cuando yo me enteró por medio de la gente de mi parroquia, padre mire que se me han matado todos mis hijos, que están todos enterrados en Puerto Príncipe, que mi madre, mis padres, tal, que he perdido a todo el mundo, que ya no tengo a nadie, empieza ya el problema y fue cuando empezamos también nosotros pues acercarnos a Haití, a Puerto Príncipe y a Yasmel, concretamente a los dos lados y empezar a ver cuál era la realidad y a ver qué podíamos hacer y aunque teníamos la escuela y los comedores y los sanitarios y los no sé qué y muchísimos voluntarios en la parroquia, pues tuvimos que un poco ponerlo en un segundo plano para empezar a ocuparnos de esa tragedia que a nosotros también nos involucraba, claro. Ir a visitar, ir a ver qué es lo que había, pero a ver con la cosa pues al estilo, por ejemplo, de Manos Unidas, que lleva 30 años allí ya trabajando, no es mediático, ¿no? Porque hay muchas realidades que hay muchos medios y ONGs que van, aprovechan la oportunidad, son oportunistas y desaparecen con las cámaras. Una ocupación, claro, como si entran en tu casa y te dicen qué es lo que tienes que hacer y encima gente que está con otros parámetros, ¿no? Pues la gente dice que ¿qué es esto? Bueno, empiezas a ver las tanquetas de Manos Unidas, empiezas a ver televisiones también españolas por allí, de un sitio y de otro, unos grados de prepotencia tocando clasos que todo el mundo se aparte como si fueran ovejitas, pues la gente no se siente muy bien, sienten que se les quiere ayudar, pero quizás no como se les debe ayudar. Cuando uno llega a un sitio, uno tiene que adecuarse al sitio, tú no puedes ir con un colonialismo nuevo allí a imponer esto es lo bueno y esto es lo malo y ustedes no tienen ni idea. No, así no se hace. Y menos cuando quieres hacer que ese pueblo luego vaya creciendo y ellos sean artífices de su propio crecimiento. Claro, es que la cosa ha cambiado un poquillo. Yo sí sé lo que hemos hecho allí. Yo sí sé lo que hemos hecho allí. Ha sido trabajar con la gente más pobre, involucrarnos con asociaciones e instituciones eclesiales que están ahí trabajando día y noche y durante mucho tiempo y que han dejado y han muerto muchos de sus miembros allí. Por ejemplo, Cáritas de Puerto Rico, de Puerto Príncipe, Manos Unidas, congregaciones religiosas, sacerdotes religiosas, hay que decirlo, son la gente que está dando la vida allí, que muchos de ellos han muerto allí en estos días. Y que bueno, pues de eso sí, si te puedo decir lo que hemos hecho. Hemos hecho casas, hemos buscado las maneras de hacer aulas, aunque sea a base de lonas, comidas repartidas haciendo censos, se han hecho, yo qué sé, cuestión de depuración de aguas, que es muy importante, siempre ha sido muy importante, pero ahora más. Y multitud de cosas así, tiendas de campaña, habilitaciones, yo qué sé. Te puedo contar lo que algunos haitianos tenían como vida, pues más o menos en la República Dominicana. Pues la vida de ellos primero era el comer, el comer, la familia y ellos. Y la gran mayoría de ellos solían ir a la República Dominicana buscando pues algo, mejorar un poquitín la vida. Es que Haití está fatal desde hace mucho tiempo, lo han masacrado mucha gente, Estados Unidos, Francia, deudas externas y gracias a Dios ahora con todo esto, una de las cosas buenas que las deudas externas han desaparecido. Menos mal, es una suerte. Pero la vida es buscar lo indispensable. Generalmente viven en casas de otros familiares o amigos, con lo cual las casas están repletas. Ahora, por ejemplo, están llegando, me están informando, están llegando a montones de Haití por las noches. De Haití a la República Dominicana y concretamente, por ejemplo, a Barahona y toda esa zona están llegando muchos. Los meten algunas personas, los meten y claro, pues por las noches la gente es cuando sale más, es por la noche. Y es cuando hacen un poco más la vida, es por la noche. De día casi no aparecen, porque están metidos allí, es mejor que no haya mucho control por si llega policía, llega gente que no... Entonces pues ese es el tipo de vida, ¿no? Intentar buscarse hacer arreglitos en una cosa, en otra, son los que pues cortan la caña de azúcar normalmente, son los que hacen los trabajos que llevan chiripear, ¿no? Es decir, de chiripa, yo digo que viven de chiripa, como dicen muchas veces, ¿no? Pues hacen de albañiles en muchos casos, son los que limpian tuberías, son los que hacen huecos, es decir, los que hacen hoyos, los que hacen... Pues de ahí más o menos. Tanto ellos como también los dominicanos. El pueblo dominicano en algunas zonas también, también es muy pobre. En eso creemos que dominicana es la parte de Punta Cana y Bábaro donde van los novios. Dominicana es muy grande. Mi labor en la República Dominicana, pues como cura que soy, pues es ante todo la evangelización, pero una evangelización activa, es decir, una evangelización que llega a los más pobres, que se acerca a todos los barrios porque es de acompañamiento de manera especial con la gente para que dé unos frutos, primero de esperanza cristiana, de valores cristianos, de animación cristiana y eso significa pues que, bueno, pues que va a tener una influencia y una implicación en el resto de la gente que tiene alrededor porque queremos hacer y lograr siempre que la gente esté unida en comunidades, comunidades eclesiales de base normalmente, ¿no? Y desde ahí, desde esa unión, ellos mismos van a ir descubriendo a partir de los valores evangélicos, pues las dificultades que tienen en su caminar, los problemas que tienen en sus barrios, las injusticias que hay, pero también las maneras de poder superarlo entre ellos. Ese es nuestro trabajo. A partir de ahí, pues ya es un entramado. Unas cosas y otras van surgiendo unas a partir de otras. Te das cuenta que los niños, pues, tienen hambre. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver si podemos darles algo de comer, a ver de qué manera, a ver qué proyectos hacemos, de qué forma, dónde conseguimos el dinero. Vamos a intentar que los niños vengan a comer. Bueno, pero solamente les vamos a dar de comer. ¿Y los padres qué implicación tienen? Ya metemos a la familia, metemos a los padres y les da una formación también. Bueno, y todo esto también, sin formación, les damos de comer, pero si no les damos un futuro y unos criterios para en su vida y una formación, bueno, pues vamos a meternos en una escuela. Tenemos una escuela donde están 1.200 muchachos, bueno, muchachos, por la mañana son unos 900 más o menos, niños, niñas, ¿no? Por la noche 200, 300 adultos, que también hay mucho analfabetismo, ¿no? También hay que llegar a eso. Luego, pues desde ahí también se trabaja todo lo que es la cuestión de los comedores, como os estaba diciendo. Tenemos 600 y pico muchachos, ¿no? Que algunos, el 80%, prácticamente es que no comen más en todo el día. Es decir, es un trabajo que va de un sitio a otro. Desde ahí, pues luego ya te das cuenta que en los comedores y en la escuela hay problemas sanitarios, donde tienen problemas en la piel, en los dientes, y ya empiezas a involucrar a los niños, pero luego, no solamente los niños, en las comunidades que estábamos hablando descubres, porque hay gente que tiene problemas, por ejemplo, de azúcar, o tiene problemas de visión, cataratas, yo qué sé, mil cosas que van surgiendo, ¿no? El agua, que no es potable, es decir, van surgiendo una cosa detrás de otra. Esa es nuestra labor. Al final se convierte en una labor social, pero que nace y tiene como base, pues el Evangelio, la buena noticia, ¿no? Que es donde están realmente los grandes valores y la esperanza para el pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.